En Noticias Capital, el decimocuarto festival iberoamericano de teatro de Bogotá. Bienvenidos a este especial de Noticias Capital sobre el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en su recta final. Comenzamos. La Universidad de Guadalajara trae de México lo mejor del teatro contemporáneo con la obra Cuarteto del dramaturgo alemán más importante de la posguerra, Heiner Miller, una de las figuras relevantes del teatro alemán del siglo XX. La pieza es protagonizada por la actriz Itatí Cantoral. Nuestra sublime profesión es magnífica. Para él se requiere del hombre el teatro. ¡Ay, demasiados! Es una obra que te hace cuestionarte a qué grado el ser humano puede destruir al otro. Como la pasión, las pasiones humanas entre las parejas son completamente desgarradoras y destructivas y te meten en mundos oscuros de los cuales ya no puedes salir. Un esposo fiel, me temo, y desde hace cuántos años, ¿qué le deja a usted todo el mundo? Cuarteto es una obra caótica donde los sentimientos son totalmente exacerbados y donde tú puedes confrontarte con muchos temas como la religión, la vida, la muerte, el amor y la existencia humana. Si a mí no fuera una puta, conocedora de su oficio, ¡como la narró! El programa Diálogos de Canal Capital tiene para ustedes un conversatorio con el...